Te miré a los ojos sin querer Mi vida cambió Llenaste mis mañanas Siento que hay un pacto entre los dos Te confesaré Sin verte te soñaba Yo sé que este amor brillará Que todo el dolor llenará Júrame que no es pecado Si sentir ese amor Que rompe con las reglas Que vale más que mil regalas No es el pan, es lo que siente Mi corazón Si amar es un milagro Ya no soy la misma que era ayer Y le pido a Dios La fuerza necesaria Voy a gritarle al viento mi verdad Ya no importará Más que tu mirada Por siempre te voy a abrazar Y todo el dolor sanará Júrame que no es pecado Si sentir ese amor Que rompe con las reglas Que vale más que mil regalas No es el pan, es lo que siente Mi corazón Más allá de lo prohibido Es este amor Nuestro destino Júrame que no es pecado Sentir este amor Si amor es un milagro Esto es amor Esto es amor No es el pan, es lo que siente